El Chan Sangu se reveló, engañé a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Spring TV. La famosa actriz El Chan Sangu, quien conduce la serie, el teatro y el musical juntos, se reveló contra la pregunta que le hicieron sobre su cabello en un programa de YouTube al que asistió. El Chan Sangu, que compartió el papel principal con Barry Sarduch en Rental Love, se convirtió en el rostro codiciado de las pantallas. El Chan Sangu ahora está en la agenda con su apretada agenda de trabajo. Engin Altandesiatan acompaña a El Chan Sangu, quien apareció en la pantalla con la serie, Stickman, transmitida por Star TV. La famosa actriz El Chan Sangu, que participó en la obra de teatro Enadi en la ciudad y en el musical Jekyll y Hyde, participó en un programa presentado por Seida Cazaballi y Firat Albairam en YouTube. Pierdo 6 kilogramos, al explicar que el musical se había ofrecido antes pero se negó debido a la intensidad. El Chan Sangu dijo, hay una serie, hay un teatro. ¿Dónde voy a exprimir un musical en este momento? Pensé, empecé con 50 kilos. Ahora tengo 45 kilos, así gané 1 kilo, habló sobre el ritmo de trabajo. Yo engañé a todos Seida Cazaballi, preguntó con curiosidad, es el color natural de tu cabello. Ante la pregunta, la bella actriz El Chan Sangu se reveló contra las acusaciones de tinte con las palabras. Fue un problema porque no mentí, me teñí el pelo sí, engañé a todos, hice una tienda. Por otro lado, Stickman, la serie, Stickman se encontrará con audiencia internacional. La serie, Stickman, se comercializará en el extranjero con el nombre, Stickman. La serie será distribuida por OGM Universe, que se estableció bajo la productora OGM Pictures. La serie, cuyo primer episodio se emitió el miércoles pasado, se comercializará como, Stickman. Inspirado en la historia de Gülser en Budaiseoglu, el guión de, The Stickman, está escrito por Melek Hensoglu y Sue Ersos. Yagisa L.P. Akairin se sienta en la silla del director. Adaptada de una historia de la vida real, la serie trata sobre la historia de Tamer y Peri, quienes se conocen de manera extraordinaria y quedan atrapados en un peligroso juego. Se dice que el personaje de Tamer es un hombre rico de fama mundial en la vida real, pero su nombre no se revela. Gracias por ver el video hasta el final, mantente saludable y con amor.